de Vio la Luz a principios de este año y es lo que nos convoca a esta entrevista en donde tengo el placer de saludar a Marc Gilly, que es cantante, la voz líder de esta agrupación. ¿Cómo estás? Cintia te saluda. Bienvenido a Roque en Ascenso. Un gusto, Cintia. Un gusto, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarles. Bien, muy bien. Encantado de recibirte. La verdad que es un honor, un placer charlar con vos. Con todo el laburo que vienen haciendo, con todo el recorrido que vienen haciendo y bueno, yo escuchaba el trabajo, el ritual y hacía un recorrido. Agradezco a las prensas involucradas en todo esto, a Leo principalmente, que nos hizo el nexo y veía que cada una de las canciones que compone Ritual tiene un mensaje súper, súper e interesante y por allí quería empezar. ¿De qué se trata este ritual? ¿Qué propone Dorian con este último trabajo? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Cintia, por esta intro a lo que es el sonido y a la historia de Dorian, tan bonita que has hecho. Está muy bien atada. Con respecto a Ritual, comentar que es un álbum que lanza una mirada crítica hacia la sociedad actual, pero no una mirada nihilista, no una mirada derrotista ni triste, sino con ánimo de construir. Por ejemplo, encontramos Techos de Cristal, que ha sido calificada por la prensa como una canción de trap feminista, lo cual nos encanta ver la palabra trap y feminismo en una misma locución. Es emocionante. Tenemos una canción que se llama Lento, que combina ritmos afrocaribeños con French Touch, es decir, es como juntar a Bomba Estéreo y a Kavinsky Usastis en una misma canción. ¡Qué maravilla! Esa colisión de géneros, en Lento la gente encontrará una colisión de géneros que define mucho este nuevo álbum de Dorian, este ritual, en donde hemos intentado crear un diálogo musical entre Europa y América Latina, donde hemos metido en una batidora de sonidos de algunos de nuestros estilos favoritos, desde el hip-pop o la new wave hasta ritmos afrocaribeños o incluso una canción basada en una chacarera argentina, en un ritmo de chacarera que se llama Libre y que hemos cantado junto con la cantante de cumbia, Lido Pimienta, de Barranquilla. Así que la gente va a encontrar muchos ingredientes musicales, muchos aromas, mucha colisión de estilos, mucho crossover en este nuevo álbum de Dorian y estamos muy bienes de este día. Bueno y además, bueno, esto que contabas de la chacarera argentina me encantó, ella es una cantante que está erradicada en Canadá, si mal no tengo el dato, así que bueno, alta movida han hecho global ustedes para hacer este disco. Absolutamente y además hemos contado con unos magníficos invitados que son tan eclécticos como el propio álbum, ¿no? Nosotros pensamos que la música popular en el siglo XXI será bastarda o no será, es decir, la mezcla de géneros, la colisión de conceptos es fundamental para entender hacia dónde va a caminar cada vez más lo que es el pop, ¿entendido? En ese sentido amplio de la palabra, ¿no? En el siglo XXI, la música popular. Entonces tenemos en este álbum una buena representación de lo que estoy diciendo. Está Lido Pimienta, que acabamos de mencionar, como representante de la nueva cumbia y de todo lo que es la reivindicación de los sonidos indigenistas del Caribe. También está Alice, el productor de Tancana y de Rosalía, que tenemos presente en la composición y la producción de la canción Energía Rara. Energía Rara. Ese tema es el que elegí para cerrar la nota. Me voló la cabeza. Como dicen ustedes, flipé realmente, porque qué buenos temas. Algo que obviamente me llevas a preguntarte, porque tienen tantos mensajes y tanto contenido y demás, ¿quién los escribe a estos temas? A ver, lo que son las letras de Dorian las escribo yo desde siempre, aunque los compañeros me ayudan cuando tengo alguna crisis nerviosa con algún verso que no me sale o que tengo dudas. Pero las canciones las arreglamos y las hacemos cada vez más en equipo. Por ejemplo, Energía Rara la compuse yo junto con Alice, por ejemplo, que hacíamos el productor de Rosalía, pero por ejemplo, Lento o por ejemplo, Dos vidas, que es uno de los sencillos de este álbum, fueron compuestas con Belly y con Lisandro. Es decir, somos tres compositores ahora mismo dentro de Dorian y un letrista. Y es maravilloso poder tener tanto talento en una misma formación, porque cuantas más personas estén componiendo, normalmente, si se entienden entre ellas, más ecléctico, más variado y rico en matices es un álbum. Porque una misma persona siempre tiende a hacer los arreglos de una manera determinada, el fraseo de una determinada manera. En cambio, si tienes más mentes colaborando, normalmente, pues se enriquece bastante el resultado final. Y ahora mismo, con Dorian estamos en un buen momento compositivo. Y otra de las cosas que estuve observando cuando preparaba esta entrevista es que tiene muy buen material filmográfico. Todo el material que han hecho es muy excelente. Y hay una actriz que es Ana Castillo, que yo miré una serie española, que vos me sabrás decir seguramente mejor que yo, que era muy flashera en donde ella estaba y era una cuestión del tiempo y el cielo y el infierno. Bueno, sí. Esa fue una película que catapultó Ana Castillo, esa película que habla sobre unas chicas que van para... que están en un seminario que van como para monjas y se acaban convirtiendo casi en estrellas de musical, ¿no? No recuerdo ahora el nombre de la película, pero sí la he visto y sé cuál es. Ana Castillo es una de las mejores actrices que tenemos actualmente en España y con ella hicimos el videoclip de una canción de Dorian que se llama Duele y que cuenta además en la parte vocal con la colaboración de León Larregui, vocalista y cantante y compositor de la banda mexicana Soe. Así que ahí tuvimos un buen triángulo entre Dorian, Ana Castillo y León en este video de la canción Duele, que es una canción que se ha convertido en una pieza importante en el repertorio de la banda de los últimos años. Sí, la verdad que, bueno, yo cuando la vi también... Ha hecho un montón de cosas, pero lo que me lleva a también a ver que le han apostado mucho al trabajo que vienen haciendo en todos estos años con muchos artistas, has nombrado varios de ellos. Incluso me llamó la atención una catalana, que es una muy jovencita, que acá en Argentina no, al menos no se ha escuchado mucho de su material. Es decir, nos encanta colaborar con gente muy joven, siempre tienes cosas que aprender de cualquier persona, pero cuando hay talento y talento joven, pues aprendes un montón. En la canción que hicieron al álbum, que se llama Universal, que es una canción muy hermosa, contamos con la colaboración de Sue, que es para las artistas catalanas de mayor proyección y talento que hay ahora mismo en la escena, además de que somos grandes amigos, es una chica a la que no le veo techo creativo. Va a tener... Tiene 22 años y ha publicado tres álbumes y en Cataluña y España tiene un gran talento y una voz muy personal, es muy importante. La reconoces en sí misma. Y con ella hemos cantado, como decía, la canción Universal. Una canción universal que une, que une a los artistas y pensaba, ¿no? Porque hace un tiempo me está llegando mucho material de España y hay una movida, unas bandas independientes, increíbles increíbles en tu país. Pero bueno, desde el... Lo que te digo en Argentina, ¿eh? Está en un momento muy dulce también en Argentina, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora mismo, yo creo que España y Argentina están en muy, muy buen momento en Argentina. Sí, y más, me atrevo a decir que a nivel mundial las bandas independientes, debido a las redes sociales y su, seguramente pronunciado por la pandemia, se han viralizado mucho y se han podido mostrar muchísimo más, porque hubo mucha más demanda, ¿no? Mucha más gente que de repente estaba scrolleando, ¿no? Las redes. Pero como para saber un poco cómo es la movida allá en España, ustedes cuando comenzaron en el año 2004, imagino que había todo un circuito en Barcelona. Hoy, ¿qué lectura podés hacer sobre la cultura en tu país y la apertura de los espacios o las oportunidades para las bandas independientes en tu industria? Bueno, yo te diría que lo más destacable, han sucedido dos cosas muy destacables, bueno, muchas cosas destacables en los últimos 20 años, 15 años en España. Lo más destacable es el, tenemos un parque de festivales muy potente en todo el territorio. Es decir, ya no hay festivales grandes en las principales ciudades, sino en todo el territorio español. De tal manera que la profesionalización de la escena española se puede producir, está producido muy rápidamente en los últimos años. Es decir, una banda en proyección que pueda tocar en muchos festivales en su país, enseguida encuentra el reto de tocar ante públicos cada vez mayores y se profesionaliza, se profesionaliza tanto económicamente como en cuanto al espectáculo que hace y la calidad del sonido que saca, la calidad de la propuesta que tiene. Entonces, te diría que los festivales han sido la gran clave para entender el boom de la escena española. Luego también el nacimiento de la escena trap en España fue muy potente desde el principio. Y actualmente te diría que musicalmente, por lo menos a mí, lo que más me interesa, ocurre, es cuando suceden mezclas entre la escena urbana y la escena intermedia. Es decir, cuando hay artistas que interactúan entre estas dos escenas, suceden cosas creativamente muy interesantes. Además, por supuesto, del gran boom de Rosalía y de Petal Nara. Claro. Pero sí, te diría que a nivel estructural de industria, son los festivales que ahora mismo tenemos muchos en todo el territorio, los que han sido clave para entender el boom de la escena independiente española. Ahora mismo, ya desde hace años, es muy normal ver en el top 5 de ventas de España, compitiendo con artistas muy mainstream y muy comerciales, a poder ir compitiendo en el top. Para arriba, artistas independientes que salen con sellos independientes. Esto es una maravilla. Qué hermoso, qué hermoso. Y eso es realmente resistir ahí a la cultura, ¿no? Mirá, se nos va ya el tiempo de la entrevista, pero quería, bueno, hacer, mencionar a quienes integran con vos la banda, que los puedas mencionar. Por supuesto, somos Belli, que es la pianista, teclista, comandanta de Dorian, como decimos siempre. Lisandro, Lisandro Montes, que es el teclista y guitarrista, además es de La Plata. Tenemos ahí familia en Argentina. Mirá. Familia muy querida, además. Y tenemos a Bart Sanz, que es el bajista, y a Rob, que es nuestra nueva batería, que él es de Venezuela, lleva muchos años en España y tiene un toque maravilloso y mucha experiencia sobre las tandas. Tenemos un equipo muy potente ahora mismo y, nada, con muchísimas ganas de regresar a Argentina de Buenos Aires a presentar este ritual. ¿Venía el 13 de mayo? ¿Puede ser o no? Sí, va a ser el 6 de octubre en el mismo sitio, en Niceto, sí. Bien, 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 bien. Porque he tenido un problema de salud, me estoy recuperando de una lesión en la espalda que me va a tener tres semanitas de médicos, pero bueno, estaremos en forma para el 6 de octubre seguro y para el mes de junio también. Pero bueno, cosas de la vida que, como los futbolistas, te lesionas y te tienes que abandonar unas semanas del terreno de juego. Y sí. Pero como digo, estaremos en el 6 de octubre en Niceto y con muchísimas ganas de volver a Buenos Aires a surcar las calles. Vamos a estar recordándolo entonces más adelante. Te mando un gran abrazo y una muy pronta recuperación, Marc. Muchísimas gracias por esta conversación y te voy a despedir con este temazo que me encantó, que se llama... Abagelar. Energía rara. Gracias, amigos de Vuelta y Rips. Gracias, India. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.